vaya entonces lo que me pasa a mí es que yo me aguanto los pedos va entonces no no es malo porque el aire se regresa otra vez para arriba o sea uno lo toca uno lo toca y el aire de las tripas de hoy es como que van a ir a siente feo la verdad y hay momentos que como dice el chúrgono está chúa que dice chúrgono que de que como como que hay mucho aire y cuando uno se quiere tirar el pedo ya sale con agua estaba porque como mucho el aguantado uno entonces ayer cuando me salí yo ya no aguantaba pero obviamente aunque saliera fuera no me podía tirar los pedos porque sabía que pues iba allí con otra cosa entonces me voy para arriba ya no está con la cabaña no estaba ya encima y la otra cabaña de la par la habían alquilado cámara y habían como seis personas ahí va de hablar y hablar y el baño estaba de aparte enfrente donde ellos estaban y dije yo juega si ahorita me salir un montón de aire va y va a estar muy ya dije yo entonces los pedos cuando uno sale y acá va a decir entonces dije yo fui allá arriba el agua no porque era mucho pedos ya no pero no hay para la música y ahí aprovecha yo no quiero decir yo quiero decir yo quiero sentir un usted cama donde el día en el granjo que tiró el arbolito ahí sí ah jajaja jajaja la chicle la chicle que estaba acabada yo que tiraron el jet jajaja 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 entonces vaya yo me voy para arriba dije yo ya estaba solito el baño de ellos porque como el baño de sólo estaba ahí para lo que estábamos lleva que volver allá en si los niños y entonces yo voy a aprovechar y voy a rapidito va camarada estaba en el montón de gente y no dije yo así es paja si no voy a poder y entonces me voy para el otro baño allá pero estaban los bichos universitarios y me voy parece baño menos que estaba abierto y que no había nadie y voy y entro a y yo que entro y empiezo cámara y que van a lavar los dientes porque ahí estaban no llegaron como pero primero llegó uno va y enciende y yo no me aguantaba al aire porque no está empezando iba apenas y entonces y más que y más que empezó uno a decir nombre yo cuando voy al baño yo prefiero mejor los pedos de otro y no que me vuelan los míos decir y esto es dios no me lo voy a tirar de ellos y me estaba aguantando y después llega otro va que termina el primero y llega otro y termina ese y llega la muchacha que andaba con ellos y yo adentro del baño sucando los pedos y después cuando ya no escuché nada de ruido como a los 10 minutos más o menos hasta ahí me lo empiezo a soltar cama me tocó que aguantar no como no presión lo mismo no hoy mamá jamás suenan así hasta más escandalosos son pero a quien le valió madre fue aquella noche mira y peor que le dio las nalgas a la gladi porque se acostó a donde me iba y la gladi tenía los pies para donde yo y se tira el pedo cama y ahí la que ella me dice bonano porque aquel día me dijo nano es que la chicle bonita los pedos le han de voler me dijo pero mira jonathan esta pobre es a ver como al estar ya y cuál es el pedo que más te ha herido gladi cuál es el pedo que más te ha ido sabe cuánto es que si quiere yo para el lado para el pieza a ellos siguieron limpia colon cuando uno huele en el no porque todo el tiempo a mí me huele más pero cuando yo como mucho maría no come más te quiere que usted ay hija pero es que ya comí bastante no hija que chuchito espéreme que está rico el huevo todo mexicano más que tenía tortilla queso y chile mire para el chito dice para el chito va a acabar sirena y que no dijo que había juguitos jugos había para por eso ya se está cociendo chocolate atrás no sabes cuál es el pedo cuando van a tu mirar ay calma ay también dice man ay el que usted me dijo nano anda a decirle polulu que venga y vos te quedas cuidando el carro yo llego y voy allá polulu bien original y le toco yo y abro un solo polulu y le digo yo no loco pero apestaba a pedo yo tengo una duda hablando de pedo porque uno se aguanta los pedos propios pero los pedos de otra persona no 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 es que no si yo estaba yo estoy solo aquí va digamos yo estoy solo y meter un pedo de diondo yo no me muevo yo aquí me quedo de los tragos pero si alguien más se tira un pedo por eso mismo pero si no lo mismo y después cochino por eso mismo pero al final o sea pedo es pedo y o sea hay diferentes olores y sabores va porque no es que fíjense que con ella no en eso no respetamos que no no nos tiramos pedo así y ya tenemos 11 años prácticamente juntos yo recién me acompañé si tenia penitas que era mi pedito así va a veces como te adito me iba para afuera y me lo tiraba ya iba ya sin la fragancia para adentro pero después que entramos en confianza papayito te pierdas cabezas me cobijaba y la rompaba de manera que no se escapaba y por más que llegara queriéndose salir ahí estaba y 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 hay unos pero que hay unos pero cámara que 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 lleven como que ya está crudo como que ya está de fuera los pedos como cuando quieres ir a cargar por eso ya te vuelve como que te lleguen como que como que un poquito de saliva yo lo toco medio para el cambio Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no quiero, acepta que en medio toca paredes, ¿qué onda cabrón? No, yo no sé yo, ¿quién es el compadre vos? Esa pizarra ya no quiere